Bueno, espero que estéis bien por ahí y que os haya molado la nueva entradilla. Me la ha hecho José, que es el mismo chico que hizo el análisis de Man of Steel, que lo tenéis aquí en el canal en tres partes. Si sois nuevos, pues lo podéis mirar. No lo habréis visto, está en inglés, pero está divertido. ¿Os acordáis que hizo una entradilla en plan 3D y todo esto? Pues ha hecho esta del canal. La verdad que está bastante guay. Y yo acabo de llegar de la calle y me apetece bastante comentaros un tema que creo que es interesante. A los que tocáis instrumentos os va a venir guay como práctica y a los que simplemente os gusta la música os va a venir bien para tener un poco este concepto. A ver, es una cosa bastante fácil de entender, pero que es más profunda de lo que parece a primera vista. Y con los años os iréis un poco dando cuenta de esto, ¿no? Digo con los años porque el otro día estuve escuchando una descripción que decía, bueno, estaba sacando un libro y tal, ¿no? Y comentaban que la música era como si estás mirando ese ruido que se oye, es la mierda del ambientador este, tío. Que pegan unos gustos a veces que flipas. Y digo, ya está aquí, Rajoy. Bueno, entonces decía que la música era un poco como si miras un paisaje y vas subiendo una montaña, ¿no? Entonces tú conforme vas subiendo, el paisaje siempre es el mismo, pero pasan dos cosas. Lo primero es que cuando más arriba estás, más lejos ves, eso es obvio, ¿vale? Entonces llegamos hasta ahí, creo. Y lo segundo es que tu perspectiva cambia, ¿vale? Tú vayas en un grupito de arbolitos y cuando ya los ves desde más arriba, pues estás viendo más las copas, estás viendo los huequecitos que hacen. A lo mejor hacen una formación de la cual antes no te habías percatado, pero que siempre estaban ahí, ¿no? La verdad que me pareció una metáfora súper bonita y práctica, ¿no? Y muy parecida quizá a lo que realmente sucede, ¿no? Cuando yo hay conceptos armónicos que a lo mejor pues entraron en mi existencia cuando tenía 18 años y a día de hoy con 41 los veo de una forma bastante diferente y tiene mucho que ver con el bagaje vital, ¿no? Y con el bagaje vital a nivel musical y a nivel personal también, ¿no? Es un poco... esto sucede un poco con la música, ¿no? Y con la vida en general, pero bueno, no lo vamos a poner aquí en plan Mr. Wonderful. El rollo es que últimamente, además es una cosa que me han preguntado, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando a lo mejor alguien ve algo en un vídeo y es alguien que tiene confianza conmigo y tal, pues me pregunta a mí, ¿no? Oste tío, he visto esto o he leído esto, ¿no? Si no lo tienen claro me preguntan. Y a ver, hay un poco de lío con esto de los acordes y las melodías y demás. De hecho hice una encuesta en Twitter para ver que os interesaba más que hiciese un vídeo de desarrollo melódico, desarrollo armónico o de orquestación, ¿vale? Que a ver, ¿qué haré los tres? ¡Spoiler! ¡Spoiler! Voy a hacer los tres vídeos, jaja! Pero el orden era un poco... bueno, yo vi que os interesaba más lo que era el desarrollo melódico, ¿vale? Lo que pasa es que hay gente que piensa que de alguna manera que los acordes predeterminan las melodías, ¿vale? Esto, a ver, no es que no sea cierto, pero no es cierto, ¿vale? Ahora cuando termine de explicarlo creo que lo vais a entender. Dad un saltito de fe, quedaros conmigo un rato y lo que dure el vídeo este. Si no, lo veis en trocitos, pero me vais a entender bien. A ver, cuando tú estás aprendiendo, es verdad que se te dice... bueno, un poco, yo lo he comentado en algún vídeo, ¿vale? Cuando tú escuchas una nota o estás tarareando una melodía... A ver, si es una melodía que conoces pasa, pero tú te estás inventando una melodía, ¿vale? Y realmente no estás solamente pensando en la nota que está sonando. Tú estás pensando en esa nota y en otra nota, que es el bajo, que es la que te define la armonía, ¿vale? Porque siempre estamos hablando... lo digo para no tener que estar todo el rato aclarándolo, ¿vale? Música occidental, tonal y con armonía funcional, ¿vale? No se trata de ponerse ahí a tocar a lo loco y lo que sea, o hacer dodecafonismo, música aleatoria o historias de estas, ¿vale? Entonces, la cosa es que, claro, cuando estás aprendiendo, para... Si es una manera muy fácil de entenderlo, además os voy a poner aquí la movidita esta, el pianito... ¡Cling! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, cabrón. Bueno, ¿vale? Yo cuando pulso, veis que se pone así... ¡Hola! Aquí estoy... Vale, perdonadme, ya estoy un poco tarado, pero es mi canal. Vais a perdonar un poquito que haga lo que me saca de los huevos, ¿vale? Gracias. Entonces, bueno, entonces, cuando lo que se te viene a decir un poco es que si tú, por ejemplo, tienes un acorde y estas tres notas son las que conforman el acorde, las melodías... He hecho muchas veces, melodías clásicas, eso pasa que son... Básicamente están formadas por las notas del acorde, ¿vale? Digamos que esto es el modo más restrictivo. Vale, guay. Luego ya llegamos y decimos, bueno, aceptamos que pongas alguna nota de paso, pero nota de paso, ¿eh? Significa nota de paso. Por ejemplo, que si quiero ir de esta nota del acorde a esta nota del acorde, ¿vale? Me dejan... Gracias. Me dejan pasar por aquí. Siempre y cuando esta nota esté en parte o tiempo más débil que las notas que sí que forman parte del acorde, ¿vale? Lo que se llaman core tones o que si ataca en parte más fuerte, luego el core tone sea más largo, ¿vale? Lo que me están pidiendo es si utilizas una nota... Bueno, imagínate ahora mismo así como un señor con barba súper chungo ahí en plan de, ¿no? Sí, utilizas una nota de paso. En plan Gandalf, pero un cabrón, ¿no? Bueno, aunque Gandalf era un poco cabrón. Bueno, lo que quiero decir es que te exigen que si utilizas una nota de paso sea menos importante que las notas importantes, ¿vale? Entonces, por esto, sucede la confusión de que dices, ah, bueno, entonces si yo tengo una rueda de acordes... Claro, si solamente puedo utilizar las notas como notas importantes y lo demás van a ser notas de paso, mis opciones, hombre, son muchas, hay muchas, ¿vale? Pero no son tan infinitas, ¿no? Vale, ahí es donde realmente no es así. Para empezar, y ahora lo veremos con algunos ejemplos, incluso de cosas que yo he hecho, que he puesto aquí en el canal y eso, lo que pasa es que llevo un cacao muy gordo con los vídeos que he hecho en castellano y los vídeos que he hecho en inglés. Y como soy una perra, pues no lo miro, digo, a ver, ¿este vídeo era en inglés o era en castellano? Y puedo estar un rato pensándolo, ¿no? No me acuerdo. Y en vez de irme a mi canal y decir, voy a verlo, voy a buscarlo, pero en fin, ya os digo que voy un poquillo jodido de la cabeza. Pero bueno, en fin, está guay para hacer música. La cosa es que tenemos esta historia aquí de que no hace falta que las notas de paso sean notas de paso. Es decir, tú puedes tener un acorde, ¿vale? Y que la melodía haga... ¿Vale? En el segundo acorde sí que he tenido la tensión y la he resuelto, porque las tensiones pueden resolver, ¿vale? Suelen resolver, pero no significa que tengan que resolver. Pero en el primero, lo que he hecho ha sido... He tocado esta tensión en la novena, ¿vale? Se supone que esta nota quiere ir aquí. El famoso principio de la canción está en... Creo que la cantaba María Caer, ¿no? Sí, exacto. ¿Vale? Novena, que va la tónica, novena, que va la tónica... Pero esto es un poco como lo de los chistes, ¿no? Que tú esperas una cosa y sucede otra y entonces eso ahí es lo que te hace gracia, ¿no? Y con la música pasa un poco, lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo y creo que será a lo mejor lo último que diga cuando me muera, si me da tiempo a ser consciente que me estoy muriendo. Y es que la música es una mezcla entre predictibilidad y sorpresa. Si estás todo el tiempo siendo previsible, pues llegas a aburrir. Pero si estás todo el tiempo siendo sorprendente, pues, ¿sabes? Mareas un poco. Bastante. No te lo dicen, pero sí. Bueno, el caso es que vamos a buscar un equilibrio, ¿no? Entonces, claro, cuando tú escuchas una tensión, tú estás esperando, tu oído te está pidiendo resolverla. Pero es tu, digamos, tu labor como compositor el satisfacer o no satisfacer eso, ¿vale? Es lo mismo que si yo toco... Eso es lo esperado, ¿vale? Si hago... Eso al principio, cuando se usaba, es inesperado. Pero ahora lo habéis escuchado tantas veces en otras canciones que ya es, digamos, una de las cosas que esperas. Pero ya no hay una única cosa, ya hay varias, ¿vale? Y también puedes hacer... Y venir aquí. Y al final sí que os doy lo que estáis esperando. Pero justo al final... Esta nota de aquí no se esperaba, ¿no? Y la resuelvo, pero la puedo dejar... Ahí. Porque no pertenece al tono, ¿vale? Bueno, historia de músicos. Entonces, la cosa es que dices, bueno, vale, entonces mis posibilidades son mayores. No me tengo que cien ir a la tónica, a la tercera, a la quinta. De hecho, la tónica, a la tercera y a la quinta son las notas que encontramos de manera natural en el sonido. Es decir, si tú levantas la tapa de un piano, no la tapa de habla, sino los frenos del piano, o sea, está frenado. Cuando tú pulsas una tecla y levantas, deja de sonar. Pero cuando pulsas el pedal, lo que hace es que esto se levanta, ¿vale? Entonces, cuando tú pulsas, se queda sonando. Pues se queda sonando porque no hay nada parándolo, ¿vale? Entonces, los fieltros estos, ¿no? Que paran. Entonces, si tú levantas, tú pisas el pedal, el pedal derecho en un piano, y tocas una nota, en realidad no está sonando solo esa nota, sino que hay otras notas afines, amigas, primas, familia, digamos, que están vibrando, ¿vale? Esto entra ya dentro de lo que sería el fenómeno de la física acústica, ¿vale? Lo que son los overtones y todo esto, pero no quiero la serie armónica y tal, pero no quiero complicaros con esto, porque es física y hay otros canales de física, y además no me mola mucho la física porque, mira cómo acabo Stephen Hawking. Bueno, la movida es que tú tienes esto, ¿vale? Pero de manera natural, sí que es verdad que la naturaleza tienes tónica tercera y quinta, pero, por ejemplo, a la hora de definir la identidad de un acorde, es mucho más importante la tónica, la tercera y la séptima. De la quinta puedo prescindir. En orquestación la utilizo mucho para dar estabilidad a los acordes, ¿vale? Pero, de manera natural, cuando escuchamos un acorde, presuponemos que la quinta es justa, es decir, una quinta exacta, ¿vale? Si yo toco, por ejemplo, voy a tocar do menor, toco, ¿veis? Estoy tocando la tónica, la séptima y la tercera. Puedo tocar la tónica, la tercera y la séptima, una posición más cerrada, ¿no? Pero bueno, me gusta más abierto. Una persona abierta. Bueno, la quinta la puedo tocar si queréis, pero ahora es en quinta. Con quinta, sin quinta. Para la identidad no me hace mucha falta, pero bueno, va con gusto, ¿no? Entonces, ¿por qué la tercera y la séptima, Tony? Muy buena pregunta, me gusta mucho que me la hayas hecho. Mira, es un poco porque si tú tienes un acorde menor, vas a tener la tónica siempre, ¿vale? Tónica llamamos a la raíz, ¿vale? El root. Entonces, tienes séptima menor y tercera menor. Eso es un acorde menor. Si es un acorde mayor, voy a tener la séptima mayor y la tercera mayor también, ¿vale? Y si es dominante, ¿vale? Hay más tipos, pero bueno, vamos a centrarnos en estos tres, básicamente, para no marear. Y si es dominante, voy a tener la séptima menor y la tercera mayor. ¿Qué pasa? Que si yo toco, por ejemplo, un acorde triada, ¿vale? Como nos estamos limitando a veces cuando... Que a ver, que limitarse está bien cuando estás aprendiendo, pero no te puedes quedar ahí toda la vida. Porque si no, no creces, no evolucionas, no avanzas y si quieres hacer música para videojuego, música para fin y todas estas cosas, te vas a quedar un poquillo limitado. A veces un lenguaje armónico compuesto de triadas es lo adecuado para según qué proyectos, pero otras veces no. Tienes que poder pensar un poco más allá de eso. Si yo, por ejemplo, toco una triada... ¿Cómo es la séptima? No tengo ni idea. Entonces, ¿estoyendo mayor y es el primer grado? ¿O estoy en fa y es el quinto grado? Porque si estoy en fa, la séptima va a ser menor. Pero si estoy yendo mayor, la séptima va a ser mayor. Entonces, digamos que la tercera y la séptima son como el carnet de identidad al acorde. ¿Cuándo es necesaria la quinta? Cuando estoy trabajando con un acorde semidisminuido, un acorde disminuido o un acorde que tiene la quinta alterada. ¿Vale? No que está nerviosa la quinta, que no se ha tomado un value. No, no va de eso. Sino alterada quiere decir que me de ser natural o está, digamos, aumentada, medio tonito para arriba o está disminuida. Medio tonito para abajo, ¿vale? Porque está triste, porque ha perdido su equipo. Entonces, por ejemplo, un acorde mayor con la quinta aumentada sí que voy a utilizar la quinta. Suena súper chulo, atención. Además, incluso a lo mejor hasta la duplico y todo. Porque me gusta como suena, porque en mi piano algo lo que me sale. Está chulo. ¿Vale? Entonces, a esto vamos. Bueno, cosa muy importante. Os voy a explicar una cosa y ahora sí que quiero que os pongáis cómodos y tal, porque es un poco así, ¿no? Esto se lo explicaba yo a mis alumnos. Como sabéis, tuve yo la suerte y yo es la desgracia de que me pegué 12 añitos dando clase de música moderna en una academia en Valencia. Y yo le he explicado hasta a mis alumnos lo que yo llamaba la teoría de la digestión, ¿vale? La teoría de la digestión es una cosa muy escatológica, tapar las orejitas y eso. No creo que YouTube vaya a decir nada por esto. Pero se resume un poco en que si no comes no cagas, ¿vale? Kate Moss, yo me voy a decir que cagar, yo qué sé. Bueno, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que es muy difícil, a ver, no es imposible, pero es muy difícil que a ti se te ocurra cuando estás imaginándote una melodía, ¿vale? Y estás con este rollo de que tú estás escuchándolo con un bajo imaginario. Es decir, tú a lo mejor estás escuchando en tu cabeza la melodía que hace. Pero puedes estar escuchándolo, digamos, de varias maneras, ¿no? De muchas. Pero tú en tu cabeza a lo mejor estás escuchándolo así. O lo estás escuchando más así. O a lo mejor lo estás escuchando así. Entonces, si solamente, y aquí viene lo de comer y cagar para que me entendáis. Si solamente escuchas música donde las notas que conforman la melodía forman parte del acorde sin ser jamás tensión. Es decir, sí, hay notas de paso y tal, pero eso, hay notas de paso, pero las utilizas como notas de paso, no las utilizas como tensión, ¿vale? Piensa que si utilizas este sistema un poco más cerrado, un poco más limitado, lo que estás haciendo es... Tienes tres notas al final en un acorde y el resto son como adornos, ¿vale? Si abres un poco más la cabeza dentro de esta limitación dices, bueno, no. En cada acorde puedo tocar doce notas, ¿vale? Porque pueden ser como cromáticas. Cromáticas significa que no pertenecen al tono en el que estoy. Si utilizo las que pertenecen al tono en el que estoy, tengo normalmente siete. Algunas veces tengo seis, porque una de las tensiones es lo que llamamos avoid note o nota a evitar. Que yo esto siempre lo hablaba con mi profesora y le decía, a mí me molaría que me dé llamarse nota a evitar, la llamamos nota cuidador. La nota cuidadín que te va a hacer pupa. ¿Por qué? Porque es la que más feilla suena, ¿vale? Pero es decir, la puedes manejar, ¿vale? En ese caso sí que es interesante utilizarla como nota de paso. Pero todas las otras tensiones sí que se pueden utilizar como notas principales. De hecho, si tú, por ejemplo, coges a cualquiera de mis amigos músicos de jazz o a mí mismo, me dices, Tony, tío, tócame do mayor y luego tócame fa mayor. Un músico de pop a lo mejor va a tocarte una triada de do, ¿vale? Y luego pues una triada de fa. ¿Vale? Seguramente si me lo pides a mí, yo voy a hacer algo así. Esto sería do. Y luego con fa a lo mejor pues hago algo así. Vamos a ver. Sí. Ya estoy poniendo novena y estoy poniendo treceava. Porque sí. Bueno, treceava, sexta. Es la misma nota, ¿vale? Pero normalmente para que vayáis pillando un poco el punto. Sobre todo para entenderme cuando hablo, ¿no? Porque entre que estoy tarao, que hablo rápido y que a lo mejor no entendéis tanto de música, pues es la leche, ¿no? Pero que yo no soy un generalista, que yo más o menos intento hablar para gente que un poquillo sabe o que quiera hacer ese esfuercillo de saber, ¿no? Entonces, la movida es que se llama sexta cuando estás en un acorde mayor y se llama treceava cuando estás en un dominante. Así también si yo te digo do trece, no me hace falta decirte do séptima con trece, ¿no? Con la treceava, ¿no? Tú ya sabes que al decirte trece es un dominante. Bueno, estos temas de comunicación, o sea, al final la teoría es mucho para comunicarse, ¿sabes? Entonces, bueno, la historia está en que está buenísima esta mierda, tío. Qué asco, tío. Qué guay. Bueno, entonces... A lo que voy. Si tú solamente escuchas música donde la relación que existe entre la melodía y el acorde es, o bien es la tónica, o bien es la tercera, o bien es la quinta, si por ejemplo en tu cabeza estás escuchando do, vamos a ponerlo ahí todo el rato ahí arriba, ¿vale? Vamos a jugar con este un buen rato, os vais a hartar dentro. Pues entonces digo, bueno, vale, pues puede ser la tónica de do mayor, o la tónica de do menor, ¿vale? O la tónica de do dominante, ¿vale? Puede ser, pues, no sé, la tercera de la menor, vamos a ponerlo así en un buen segundo, para que lo digáis que... Puede ser la quinta de fa también, puede ser la quinta de fa menor, eso suena muy a Beatles, sé el coger el cuarto grado y hacerlo menor, en fin, no sé por qué lo tengo en mi cabeza así como... Cambio Beatle, cambio Beatle, cambio Beatle por bichito que funcione, mi, mi, la momia. Hostia, esos Beatles sí que molaban, tío, quiero unos cuantos y soltarlos en Moncloa. Hola, os traigo un regalito... Joder, con las fantasías, tío. Bueno, esto luego se podría cortar y editar, pero os he comentado antes que soy un poco vago, ¿no? Pues podéis hacer la idea de lo que va a pasar. Vale, entonces, vamos a hacer un juego, vamos a jugar a un juego, vamos a jugar a un juego, ahora molaría aquí poner muñequitos o esa... Pero no, tampoco. Bueno, entonces, vamos a explorar una sola nota. Yo lo que quiero es que aprendáis a pensar las notas de otra forma, fuera de este contexto, que no hace falta que sean la tónica, la tercera o la quinta del acorde, que también funciona bien. De hecho, mira, ¿sabéis la canción esta de...? La tengo por ahí en un vídeo, que de nuevo no me acuerdo si era inglés o español. ¿Sabéis la canción esta de... la de Ghost, ¿no? Bueno, entonces, yo hice una reharmonización, ¿vale? Que hacía algo así. Vale, y ahora es muy importante, que es a lo que voy. En el trozo original, aquí en el clímax este, la melodía original, la armonía original, perdonad, hace... Vale, esa nota, veis aquí, es Fa, está como esta tercera de Re menor, ¿vale? Entonces, claro, a mí esta es la nota más alta de... de la canción y me... no sé, me parecía un poquillo pobre que fuese la tercera de un acorde menor, que no es que suene mal, ¿vale? Entendedme lo que os quiero decir, pero... Entonces, yo en este contexto lo que hice fue... Te llegara a esa nota, dice... Y luego... Vale, y esto que suena muy chulo, y por esto me he dado este rollo... Bueno, aquí es... en vez de... en vez de... Se da tercera menor... Vale, os fijáis, la nota es la misma... Pero ahora es... ¿Veis? Esto es la onceava sostenida. No he cambiado la nota, pero no me digáis que os suena igual la nota, así... Que... Cuando la estoy tocando, así... Cambia el sabor, ¿vale? Entonces, lo de comer y cagar tiene que ver con que... Si tú no escuchas música donde se utiliza una nota principal del acorde... De hecho, es la única nota que hay en ese acorde... Y es una tensión... Es muy difícil que cuando tú estás pensando... Te salga algo así, ¿vale? Y esto me lleva a la segunda parte de la teoría de... Comer y cagar... Que tiene que ver la teoría de digestión... He dicho la teoría de digestión... Al principio estaba en modo hiperfino... Pero ya estoy con comer y cagar... Ya es en plan... En tu momento vamos a vomitar... De hecho, vamos a vomitar... Hay una tercera parte que es lo de vomitar... Hay una diferencia entre cagar y vomitar... Os lo explico... Que ya lo sabéis porque salís por la noche los sábados... Os va la manita bebiendo... Cabrones... Y luego la liáis... Vale, entonces... Entra por un sitio y sale por el otro... Vale, cagar... Guay... Entra por un sitio y sale por el mismo sitio... Vomitar... Si tú vomitas... Es que no has digerido bien lo que has... Es decir, cuando alguien nos dice... No, sí, yo hago una canción... Yo cojo unos acordes de aquí... Y un trocito de melodía ya... Eso no es cagar... Eso es vomitar... ¿Vale? Eso es... No has procesado... Lo más importante... Cuando estéis aprendiendo algo de un músico... Es que intentéis... Bueno, esto vale para un músico... ¿Vale? Para... Para un dibujante... ¿Vale? Para un pintor... ¿Vale? Para un escritor... ¿Vale? Para lo que queráis... Intentad entender la toma de decisiones... ¿Por qué ha elegido hacer esto y no esto otro? Porque eso es lo que os va a enseñar realmente... Si simplemente dices... Ah mira, Hans Zimmer suele poner unas cuerdas aquí abajo... Pues la voy a poner yo también... Y no entendéis por qué demonios lo está haciendo... Y qué efecto está consiguiendo con ello... Y cómo está equilibrando... Y otras cosas y demás... No vamos a ningún lado... O el uso que hace... Que hace Williams de la orquestación clásica... Y de los rars que utiliza con los woodwinds y todo esto... ¿No? Simplemente lo ves y dices... Hostia que guapo que da aquí... Lo voy a poner aquí... No funciona así... ¿Vale? Entonces... Se trata un poco de... De que tenéis que digerir las cosas... Para digerir las cosas... Tenéis que comeroslas... Es que si no... De verdad que os lo digo... Es que si no coméis no cagáis... ¿Vale? Entonces... Se trata un poco de decir... Vale... Si yo nunca escucho música... Que utiliza esta... Un poco esta sofisticación armónica... Es muy complicado que se me... Que se me curra... Pero es complicado... Pero no es imposible... Mirad... En... Ahora me voy a poner en plan... A vuelo a batallitas... Venga ya... A muerte... Si total... Da igual... Sábado por la noche... Sábado no... Es viernes... Flipa como voy yo... Eh... La cosa es... Mirad... En la época del swing... Los músicos de swing... Sus... Sus melodías... También estaban construidas con... Sobre las notas básicas de la core... ¿Vale? ¿Qué pasa? Que llegaron... Unos señores... Que estaban un poco hartos de tocar toda esta movida siempre... Para ganarse la vida y dijeron... Yo qué sé tío... Esto es un rollo ¿no? ¿Por qué no hacemos algo diferente? Y llegó nuestro amigo Charlie Parker... Que además fue muy gracioso... Porque Charlie Parker aprendió a tocar el saxofón el solo... Y él no sabía que en aquella época... El saxofón se tocaba solamente en 4 o 5 tonos... ¿Vale? Sabéis que hay 12 en nuestra música... Pero bueno... Tocaba en 4 o 5 en general la gente ¿no? Él no lo sabía... Y él aprendió a tocar los 12 tonos... Entonces ¿qué pasa? A la hora de modular... A la hora de improvisar... A la hora de moverse por ahí... Pues era... Tenía mucha más soltura... Que músicos de su misma generación... O de incluso de generaciones superiores... Luego ya... A día de hoy... Que un músico toque los 12 tonos... Es casi una condición indispensable... Es decir... Si no sabes tocar en los 12 tonos... Eres amateur... ¿No? Eres un profesional... ¿Vale? Entonces... La cosa es... Que... Que... Él no sabía esto... Y luego empezó a desarrollar una idea... Que era un poco como decir... Bueno... Vamos a ver... Si yo tengo el acorde... Y las melodías... Las estoy construyendo aquí siempre... Con las... Aunque utilice... Notas de paso y tal... ¿No? Pero empezaron a pensar... Oye... ¿Y por qué no? ¿Por qué no puedo utilizar las tensiones? Pero no como notas de paso... Sino como cosa principal... El acorde... Como yo he hecho aquí... Cuando... Cuando el... Esto que hemos hablado... ¿No? El... El tema... Y luego hacia el... No, mentira... Exacto... Este acorde... ¿Qué estoy haciendo? Esta es la novena... Y luego... Esta es la treceava... Y luego ya cambio de acorde... Así que canto la... La quinta... Pero... En el acorde anterior... ¿Vale? Que me había equivocado antes... En el acorde anterior... Así que... Entonces... Ninguna de las notas... Es un chord down... Son tensiones... Y suena súper bien... Esa es la cosa... ¿Vale? Entonces... Esto ya lo sabemos porque viene heredado... Porque ya en la música que yo escucho... Estas cosas suceden... Demonios... Yo... Escucho jazz y demás... Pero... Pero en... Si solamente escuchas pop... Es complicado que... Que se te ocurra esto... Aunque se utiliza... Cuidado... ¿Vale? Que hay grupos de pop... Que armónicamente... Están un poquito más sofisticados... Y de hecho es muy gracioso... Porque muchos... Muchos cantantes... De los que la gente se ríe... Tipo Alejandro Sart... Y tal... Y tal... Y tal... Suelen tener buenos músicos a su alrededor... Y... Utilizan... Acordes... Chulos... Sobre todo las disposiciones de los acordes... Y más distintos hombres... Que no... No desbarren... Y no salien a hacer ahí... Intercambio modal... Y movidas muy locas... ¿No? Que a veces lo hacen... Pero... No... Me entendéis... ¿No? Que se mantienen un poco... En el sitio... Pero bueno... A lo que yo iba... Que no llegamos nunca a donde quiero llegar... Y esto es un rollo... Porque me tengo... Yo me tengo que aguantar... Porque vosotros es un rato en el vídeo... Pero yo me tengo que aguantar todo el puto día... ¿Sabéis lo que es eso? Os lo podéis imaginar... Pues... Eso es lo que tengo yo aquí en mi casa... Vale... Lo que pasa es que a veces lo comparto con mi mujer... Tenemos la custodia compartida de mi persona... Y mi niña también... Pero bueno... Entonces... Digo mi mujer... Pero vivo en pecado... ¿Sabéis? Que eso todo está más guay... Vamos al lío... Tónica... Vamos a ponerla... Como la... Tónica de... Do... Como la tónica de Do... Y como la tónica de Do menor... ¿Vale? Perfecto... Ahí estamos cumpliendo con las normas... Vamos a empezar a apartarnos... Vamos a ponerla ahora... Como la... Novena bemol... Una bonita... Es la misma nota... Fijaos... La misma misma... Y ahora tiene otro sabor... ¿Verdad? Esto es una novena bemol... La novena bemol de B... Vale... Ahora vamos a tocarlo... Como la novena natural... De... Si bemol... Bonito también... ¿Verdad? Normalmente... Te pediría... Resolver aquí... Pero... Si os fijáis... Es una nota bonita para contar... Y para dejarla ahí... Sin resolverla... Sin llevarse a ningún sitio... Las tensiones no tienen por qué resolver... Incluso la podéis resolver... De la tercera... Esto lo hace mucho sting... ¿Vale? Bueno... Vamos a ver qué más tenemos... ¡Ah! Vale... Claro... Lo podemos poner también... Como la novena de... Si bemol... Pero menor... Vamos a poner la quinta ahí... Por ejemplo también... Está chulo... ¿Verdad? Vale... Ahora vamos a hacer... La tercera menor de... De la menor... Bueno... La tercera mayor de la bemol... Ahora... La cuarta de... Si... Sus cuatro... Vale... Aquí vamos a parar un momento... Para hablar sobre los acordes suspendidos... ¿Qué es un acorde suspendido? Cuando un acorde de dominante... Vamos a decir... Esto... Resuelve aquí... ¿Vale? Este movimiento... De hecho es lo que hace que resuelva... ¿Vale? El trítono... Resuelve... Vale... A veces lo que se hace es... En vez de tocar el acorde de dominante directamente... Se pone la cuarta... En lugar de la tercera... Que suena así... Y entonces... Lo resuelve... También lo habéis escuchado... Así... De muchas maneras... ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que volvemos a lo mismo... No tiene por qué resolver... Hay un tema... Hay un tema de Herbie Hancock... Se llama Made in Boyards... Creo... Que está construido con acordes suspendidos... Y no... No resuelve... Están ahí suspendidos y hasta... Se llama suspendido por la sensación esta de como de... Parece que... Se para y... Se vuelve a sitio... ¿Vale? Entonces yo suelo escribir... Por ejemplo... Cuando estoy escribiendo con músicos... Escribo sus cuatro... Cuando es sus cuatro... Me voy a quedar ahí... Y a veces hago... Sus cuatro... Rayita tres... Para que ellos sepan que... ¿Vale? Puedes pensar... Bueno, Toni... Pero si escribes la música... Porque ellos lo ven y lo leen... No... No... Porque muchas veces... A músico de jazz... No le das lo que tiene que tocar... Salvo que sea un obligato... Es decir... Salvo que sea algo obligado... Una figura obligada... Tú le pones los acordes que son... Y estás confiando en su criterio musical... En su... En su... En su buen gusto... Y en su expertise... ¿Vale? A la hora de tocar para... Para... Hacer eso... Es decir... Tú le pones un do mayor... Que aquí quiero un do mayor séptima... Que aquí quiero un pene... No... No lo insultas diciéndole... Que acorde... O sea... Cómo quieres el acorde... Cómo quieres el voicing... ¿Vale? Salvo... Que lo quieras así... De una manera concreta... Por algo concreto... Por un motivo concreto... ¿Vale? Bueno... Exacto... Nos hemos quedado aquí... Como... Estabamos diciendo... Como la cuarta de un acorde sus... Cuatro... ¿Vale? Suspendido dominante de sol... Sol dominante... ¿Vale? Ahora lo vamos a tocar... Como la onceava... De un acorde de sol menor menor... Sol menor menor... Joder... De sol menor... Perdonad... Es que... Es muy menor... Y si es tan menor... Se me va a llenar la casa de curas... Mirad... Suena muy bien... Cuando ponéis una... Voy a tocar un clúster... Para que lo veáis... Este acorde... Es clúster... Es cuando colocáis... Las notas así tan juntitas... Cuando colocáis una onceava... Está guay... Que la acompañéis con la novena... ¿Vale? Queda bastante bien... Siempre el orden... Volvemos a lo mismo... Esto no está escrito en piedra... ¿Vale? Es un poco para que tengáis una idea... Se suele colocar... La tónica... Y luego... La tercera y la séptima... O la séptima y la tercera... ¿Vale? Tónica... Séptima... Tercera... Y luego ya las tensiones... ¿Vale? En este caso... Pues... Novena... Y onceava... Pues hace onceava... Novena... Suena muy bonito también... Si os acostumbráis al sonido... Si vuestra cabeza estáis cantando algo... La melodía hace eso... Fijaos que llevamos un rato... Aparte de cuando yo me paro a charlar y tal... Y os pongo la cabeza como un puto bombo... Que llevo un rato... Que solamente estamos trabajando sobre una nota... Pero esto se puede hacer con... Todas... Las notas... ¿Vale? Vamos a ir canta con esta... Porque mira... Porque es la que hemos pillado por baja... Ya está... Un poco citado... No me parece este... ¿Vale? Ahora vamos... Vamos a ir a... Fa sostenido... En Fa sostenido... Si tuviésemos un acorde... Digamos... Mayor... Un acorde de... Fa sostenido mayor... Vale, sí... Vamos a decir... Eso sería un acorde de... Fa sostenido... Lidio... ¿Vale? Porque es mayor... Pero... Tiene onceava sostenida... Y lo podéis tocar también... Como un acorde de... Dominante también... ¿Vale? Fa sostenido dominante... Y ahí podéis acompañar con otras tensiones... Por ejemplo, la novena quedaría bien... No guay, ¿eh? Esto quiere ir... ¿No? Vale... Entonces... Luego tenéis también... Sí, vale... Así se puede hacer... Bueno... Como quinta de... Hablamos distantes, ¿no? Como quinta de... De Fa... Bueno, perdón... A veces es que me quedo un poco... Empanado... ¿Sabéis lo que pasa? Lo malo que tienen estos vídeos... Aparte de que esos se hacen muy largos... Es que cuando estoy tocando... Y... Tocar es como una forma de hablar... ¿Vale? Entonces es como que estás hablando dos cosas a la vez... Y a veces estoy tocando y estoy hablando... Intento de hecho no meterme mucho en... En el rollo del piano... Porque si empiezo a tocar... Dejo de hablar... Es una cosa un poco... Un poco loca... Pero bueno... Sí, pa loco ya estoy... Me gusta a mí... Los acuerdos pueden ser ricos... Pueden ser viejos... No me fastidien... No tiene por qué ser... Una... Es que es lo mismo, ¿eh? Lo que estoy tocando... Esto... Es exactamente... Lo mismo... Que cuando tocas... Así... Es más... Rico armónicamente... Y si escucháis música... Armónicamente rica... Se os van a ocurrir cosas armónicamente ricas... Pero porque coméis... Y luego cagáis... No porque... Hoy es un acorde... Y luego... Lo escupáis en cualquier lado... Tal y como lo has escuchado... Eso no tiene sentido ninguno... Eso es... Jugar a copia y pega... Eso no es hacer música... ¿Vale? Eso es... Yo que sé... Cualquier otra cosa... Como queráis... Vale... Ahora... Vamos a cogerlo... Como la... Quinta aumentada... De Mi7... ¿Vale? Y dominante... ¿Veis esto? Lo estoy haciendo con la misma mano... Espera... A ver si os lo puedo... Enseñar... Es que te doy la mano... Madre mía... Aquí... Ah... No se ve... Bueno... Lo puedo hacer aquí... Es esto... Por eso estáis viendo... Porque a lo mejor estáis viendo la mano ahí... Y veis que hay... Una nota aquí... Y otra mano aquí... O sea... Una aquí... Y otra aquí... Y dices... Hostia... Ahí hay mucho espacio... ¿No? Que tiene una especie de mano gigante... ¿No? Las manos no son muy grandes... Pero... Son un poquito elásticas... Vale... Entonces habíamos dicho... Como quinta aumentada... Vale... Vamos a ponerlo también... Como la... Treceava... De... Mi bemol... Vamos a ver como lo planteamos... Ponemos la novena también... Para acompañarlo... A todo esto... Con lo que quiero que os quedeis... No es que ni que moriféis esta mierda... Ni todo esto... Yo lo que quiero que os quedeis es... Con que una nota... Funciona de muchas maneras... Dentro de... De... De los acordes... Entonces... Por el amor de Dios... No os limitéis a usar tónica tercera y quinta... Vuestras melodías... Pueden utilizar... Tónica tercera y quinta... Y notas de paso... O pueden utilizar tensiones... Como notas por derecho propio... Como notas de la melodía... ¿Vale? Vuestro vocabulario armónico se expande... Vuestra música se enriquece... Y las posibilidades de que... Terminéis... Haciendo un lana del rey... Pues... ¡DISMINUYEN! ¿Vale? Hablando de disminuir... Un día hablaremos de... Los acordes disminuidos... Que mola mucho... Porque te dan subvención... Si los... Perdona... Los chistes, tío... Los chistes, los chistes... ¿Vale? Bueno, habíamos dicho... ¿Vale? Esto es como... Como séptima menor... De... De la... Dominante... También, por supuesto... Lo podéis tener como... Como séptima menor... De la menor... Uy... De re, perdona... De derecho a re... De hecho no... Jeje... A mí me gusta más... A ver... Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que a veces... Estas sonoridades... En el mismo acorde... Esta sonoridad... Me gusta más que esta... Tiene que ver también con la zona del piano con la que estamos... Aquí por ejemplo... Eso no es bien... Esto es... Hay una cosa que hablaremos en otro vídeo... Es que se me amontona la faena... Soy súper pesado con esa movida... No me voy a dejar de vivir... Por cierto... Tengo... Tengo que contestar algunos... Algunos mails... Con cosas... De vuestras... Aquí en vídeos... Perdóname... Pero... Es que estoy con la banda sonora de lo de... De lo del mundo pequeño... De hecho estoy haciendo esto... Pues he llegado de la... No me he quitado ni la puñetera chaqueta... Y me tengo que poner ahora con eso... Todo el fin de semana... Y necesitaba un poco de... Desfogar... ¿Sabes? Vale... También os... Funciona aquí... Como subprima mayor... De re bemol... Y... Bueno... Pues como tónica... Ahí ya hemos dado la vuelta... Hay más acordes por en medio... Porque claro... Cada menor que hemos tocado... Se puede tocar también con la quinta disminuida... Se pueden hacer... Los mayores que hemos tocado... En los cuales... Por ejemplo... Era la séptima... O era la tercera... Pues se puede hacer también con la quinta aumentada... En fin... Se pueden hacer muchas cosas... ¿Vale? Pero lo que... Lo que quiero que entendáis... Sobre todo... Es... Que... Y me gustaría que lo entendáis... Porque llevo 40 minutos... Dando la chapa con eso... Así... Divagando un poco y eso... Pero que... Que... Que de verdad... Que la música es... Muy... Muy... Muy rica... Que... Es... Prácticamente infinita... Que tiende al infinito... Y que... A ver... Quedaos con lo que... Los que estamos en internet... Contando cosas de música... Escuchadnos a todos... Quedadnos con lo mejor de cada uno... Quedaos con lo mejor de cada uno... Pero... No habéis puesto ni siquiera... Lo que os estoy contando yo... Yo... Yo no os estoy contando... No, mira... Los acordes pueden funcionar... Como tensiones... Las notas y tal... Y os lo estoy demostrando... Os lo estoy enseñando... De hecho os he puesto un ejemplo... De algo que hice yo... Donde hay varios trozos... Donde la melodía principal... Es tensión... Y no aparece una nota del acorde... Por ningún sitio... Julio... Y sin embargo funciona... Y funciona muy bien... Entonces... No os limitéis... ¿Vale? Es decir... No... No toméis en... No son reglas... Lo que os estamos diciendo... Cada uno... Se basa un poco en su experiencia... ¿Vale? Algunos somos más yayos... Y... Y... Por ejemplo... Tenéis... Por ahí a Rick Beato... Que él también... Explica unas movidas de armonía... Súper loquísimas... Es un señor también mayor... Y que... Y que... Explica muchas cosas... ¿Vale? A veces puede resultar confuso... Yo intento hacerlo un poco ameno... Aparte estoy chalado... Y imagino que si estáis viendo esto... Es porque no os caigo mal del todo... ¿No? Entonces... Pero... De verdad... Las melodías pueden ser muy ricas... La armonía es... Riquísima... Y la forma... En la que podéis... Coger un tema simple... Y hacerlo funcionar... Durante horas... En un videojuego... En una banda sonora... En cualquier... Incluso en una canción... Gracias a la armonía... Y a las diferentes funciones... Que esas notas pueden cumplir... Entre un acorde... Es que es enorme... Es... No se puede abarcar... No se puede abarcar... Entonces... Tíos... Tías... Por favor... Tened en cuenta esto... ¿Vale? Practicar esta movida con el instrumento... Coged una nota... Si tocáis la guitarra... Si tocáis el piano... Y empezad a colocarla... Pero no la hagáis de un modo mecánico... Saboread... Cuando escucháis esto... Quedaos con... Cómo se siente... Y así... Cuando estéis inventando una melodía... Y escuchéis eso... Sabréis lo que es... Es decir... Estaréis tocando... Y os pararéis aquí... Y vuestra mano... Ahora... No tendréis que buscar el acorde... Que haya en vuestra cabeza... Ya sabréis... ¿Cuál es? ¿Por qué? Sabéis... ¿Qué sabor tiene... La nota de arriba? Entenderéis... ¿Sabéis qué relación existe... Con la nota de abajo? Entonces... Lo demás es fácil... ¿Vale? Una vez tienes... La... Digamos... La nota de arriba... Una vez tienes el bajo... Que le corresponde... Solo tienes que determinar... Si es mayor... O si es menor... Y luego ya entras... Dentro de la tipología de acordes... Si es un dominante... Si no es un dominante... Si tiene la quinta natural... Si no la tiene natural... Y qué tensiones acompañan... Y qué modos hay... Luego están los intercambios modales... Que de eso hablaremos... Otro día... ¿Vale? Y ahora... Pues me vais a perdonar... Pero... Os voy a dejar... Porque me tengo que poner ya con... Con lo de la novela... Porque es que si no... No acabo... ¿Vale? Y hacer una banda sonora... Es una movida muy gorda... Y espero... Hacer... Con vosotros... Análisis de los tracks y tal... Cuando esté... Y ahora bueno... Me han cambiado el curro en el horario... O... Joder... Me han cambiado el horario en el curro... Quiero decir... Y no tengo... No tengo las tardes como tenía antes... Para escribir música... Entonces lo tengo que concentrar todo... En el fin de semana... Pero no quería... No quería... No grabaros un vídeo... Y que lo sufráis... Ahí... De puta madre... Bueno pues eso... Que espero que no se os haya... Ido mucho la olla con esto... Que lo veáis... Y que se habla muy rápido... Pues que creo que YouTube tiene una opción... Para pasar las cosas despacito... Me voy... Hasta luego...